¿Tienen permiso de usar mis videos? ¡Oh, lo haré! ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Estos burlones son voluntariamente ignorantes. Es decir, tontos a propósito. La teoría de Hovend. 1. El agua es parte de la atmósfera. Antes del diluvio todo era diferente. Yo creo que había una capa de agua que incrementaba la presión del aire, lo cual haría que los animales crecieran más grandes. La teoría de Hovend. 2. El agua está por sobre la atmósfera. 3. La Biblia habla del agua por sobre la atmósfera. Se menciona varias veces en la Biblia. Bueno, lo primero que notamos es que la teoría de Hovend no es una teoría. Ni siquiera es una hipótesis. Ni siquiera es una idea coherente. En primera instancia, la teoría de Hovend es que el agua está en contacto con y presionando la atmósfera. Mientras en la segunda, está por sobre la atmósfera y no en contacto con ella. Ahora, ambas sugerencias son demostrablemente estúpidas. Y como muchas de las ideas voluntariamente ignorantes y tontos a propósito de Hovend, es trivial probarlo. Lo primero que se debe decir es que la Tierra y el sistema solar son esencialmente construcciones de la gravedad. Todos los planetas son esferas, las cuales son enormemente filtradas por la gravedad. Por ejemplo, miren a la Tierra. Los elementos pesados, hierro, azufre, en el interior. Y conforme avanzas hacia afuera, llegas a las estructuras menos densas, como los silicatos que contienen mucho del elemento ligero, oxígeno. Y en la superficie, tienes lo más ligero, agua. Este es el compuesto hidrogenado de oxígeno y, por supuesto, la atmósfera gaseosa. Lo primero de lo que nos damos cuenta de inmediato de lo que vivimos en la superficie, es que enormes placas de agua no flotan en el aire. Esto jamás se observa, pues simplemente es gravitacionalmente inviable. Ahora, dejemos que el creacionista destruya su propio argumento. No tengo idea de la cifra exacta, pero escojamos algunos números por el bien del argumento. Supongamos que había una capa de hielo de 10, 20 o 30 pulgadas de grueso, arriba de la atmósfera. Y luego una capa de aire de 10 o 15 millas de aire, para respirar. Y luego una capa de rocas y tierra, para pararse, la corteza terrestre, tal vez 10 millas. Ahora, voy a suspender mi conocimiento del funcionamiento del universo para un segundo. Y aceptaré que un escudo mágico de hielo apareció de la nada sobre la atmósfera. Primero, debe reconocerse que el escudo de hielo de Hovind no sobreviviría al primer día. Simplemente porque los cambios en la presión barométrica, que ocurren a lo largo de cientos de millas, fracturarían el escudo de hielo, el cual mide menos de un metro de grueso, debido al estrés, provocando que cayera la Tierra, matando casi a todo en la superficie del planeta. Segundo, claro que no importa si estás en órbita en el ecuador o en la superficie del ecuador. Recibirás la misma energía por unidad de área. Para ponerlo simple, el hielo sobreviviría por sobre la atmósfera en el ecuador, casi tanto como lo haría en el desierto. Ahora, el sol provee suficiente energía como para derretir medio metro de hielo por día, en el ecuador. El escudo de hielo de Hovind se hubiera derretido y caído a la Tierra en el primer día. Esto es claramente inconsistente con la afirmación de Hovind que el hielo estuvo ahí desde el primer día, por más de 2.000 años. Entonces, ¿quiere otra oportunidad, señor Hovind? Y si la Biblia tiene razón y la Tierra tiene una capa de agua por encima, como creo que la Biblia claramente enseña en 2 Pedro 3 y Génesis 1, 6 y 7, esta capa de agua filtraría bastante radiación. Ok, esta imagen tiene problemas serios. Primero, es necesario explicar las órdenes de magnitud de la Tierra. Hay como 6.000 kilómetros de planeta, seguido por como 5 kilómetros de agua, más o menos el tamaño de la punta de la flecha, seguido por como 100 kilómetros de atmósfera, más o menos el grosor de la línea roja. A esta escala, el escudo de hielo es como de 800 kilómetros de grueso, y está en órbita como a 1.000 kilómetros. Ahora, estos números son congruentes con el ritmo de derretimiento de una capa así. Si asumimos que medio metro se derrite por día, entonces para que una capa de hielo sobreviva 2.000 años, tendría que tener 1.000 kilómetros de grosor. Ahora, como Hovind declara, esta capa de agua filtraría bastante radiación. Sí, esa cantidad de hielo filtraría bastante radiación. De hecho, la filtraría toda. El hielo tiene casi la misma densidad óptica que el agua. Después de los primeros 1.000 metros, llegas a un punto llamado zona de medianoche, donde la luz no penetra. Así que, este escudo de hielo no solo bloquearía toda la luz de la superficie terrestre, no afectaría la presión atmosférica en absoluto, simplemente porque no está en contacto con la atmósfera. Y aquí viene el segundo problema. Es un escudo de hielo así, siquiera consistente con las leyes de la física. Ahora, esto debe ser hielo, simplemente porque si no fuera hielo y fuera agua líquida en órbita, el calentamiento por fricción del agua viajando a velocidad orbital, que es como de 5 kilómetros por segundo, en diferentes sendas orbitales, todas circulares, por supuesto, calentaría el agua hasta la incandescencia, provocando que cayera la Tierra, esterilizando todo ser vivo en el planeta en unas cuantas horas. Sin embargo, si asumimos que fuera físicamente viable que una estructura existiera, ¿qué pasaría si cayera la Tierra? Primero, claro, está el aspecto del calentamiento. Objetos cayendo a mil kilómetros por segundo se calentarán entre mil y cinco mil grados para cuando lleguen al suelo. Es claro que el colapso de dicha capa de agua esterilizaría todo ser vivo en el planeta. Segundo, una capa de hielo del grosor sugerido por Hovend no solo cubriría la Tierra, la ahogaría. Actualmente las montañas más altas en la Tierra miden unos 10 kilómetros. Si el escudo de hielo de Hovend se derritiera y cayera la Tierra, no volveríamos a ver la Tierra firme nunca. Pero solo por diversión, vamos a echar un vistazo a lo que pasaría si mezclamos las dos ideas contradictorias de la teoría de Hovend. ¿Qué tal si hubieran 800 kilómetros de hielo sobre la atmósfera? Bueno, primero comprimiría la atmósfera tanto que esta sería de un metro de grueso. Si aclaramos el hecho de que a esta presión la atmósfera se licuaría, Noé y todo ser vivo en la Tierra tendría enormes cantidades de gas disuelto en la sangre. Básicamente esto significa que al colapso de la capa esto es lo que le pasaría a Noé y a todo ser vivo en el planeta. De hecho, aún si solo hubiera suficiente agua para cubrir el Everest, más o menos unos 10 kilómetros, el efecto sería indistinguible. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Antes del diluvio todo era diferente. Yo creo que había una capa de agua que incrementaba la presión del aire, la cual haría que los animales crecieran más grandes. La Biblia habla del agua sobre la atmósfera. Se menciona varias veces en la Biblia. Y si la Biblia tiene razón y la Tierra tenía una capa de agua por encima, como creo que la Biblia claramente enseña en 2 Pedro 3 y Génesis 1.67, esta capa de agua filtraría bastante radiación. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Solo los creacionistas no entienden el por qué.